Bueno, estamos aquí con Jesús Alcedo, el propietario del bar de Risa y de Oro, que nos va a contar en qué consiste la quincena de cortos que organizan habitualmente todos los años y este año, pues la semana que viene, empezamos. Sí, así es. Este año empezamos, bueno, hacemos ya la sexta edición de la quincena del corto de Risa y Oro y bueno, pues como cada año, hemos elegido, hemos intentado seleccionar unos cuantos cortos, treinta concretamente, para proyectarlos a partir del lunes que viene, durante dos semanas y luego haremos la clausura, que es donde hacemos la antena de premios y demás, que es lo que vota la gente realmente, los premios que damos son premios del público, que es la gente que viene a verlos aquí los cortos. ¿Qué nos puedes contar de otras ediciones? ¿Cómo ha resultado? Claro, ¿se presenta mucha gente? ¿De dónde vienen? ¿De Navarra, de España, del mundo? No, vienen de todas partes del mundo. En otras ediciones hemos tenido una media de unos 120, 130 cortometrajes. Este año nos han llegado bastantes más, porque se han creado unas plataformas en internet que es más fácil el acceso para inscribir los cortos. Entonces, bueno, este año hemos tenido más de 200 cortometrajes, de los cuales tenemos que elegir solamente 30. Entonces, claro, bueno, hemos recibido de todas partes del mundo, de Alemania, de países nórdicos, de Francia, incluso de países árabes hemos recibido también, creo que hay algún tailandés incluso, o sea, que hay de todas partes, bueno, y de España, pues eso, de todas partes de España, lo mismo del País Vasco, que Madrid, Canarias, Andalucía, bueno, en general de todas partes y de todas las temáticas. ¿Y el jurado? ¿Qué compone este año para decidir quiénes son los premiados? ¿Quiénes son? Bueno, pues en este caso somos los dos socios del local, yo mismo y mi socia, que es Tania Miranda, y además, bueno, pues como evidentemente tiene que haber alguien que sepa un poco más de cine que nosotros, pues tenemos a Julio Mazzarico y a Miguel Ángel Carbogutini, que son los que realmente, pues nos dicen un poco, los premios del jurado, en este caso que es, que es, no es el jurado popular. Porque los clientes vuestros que vienen aquí al bar a ver las proyecciones, pueden votar también. Sí, exactamente, o sea, nosotros damos, son dos premios, dos premios del jurado del público, que estos son los que tienen además recompensa económica, que es un premio al mejor cortometraje de hasta 15 minutos, que en el tope son 15 minutos en todos los casos, que son 500 euros, y luego además es el premio del jurado también, o sea, del público, perdón, al cortometraje de menos de 5 minutos, que son 300 euros. Y luego aparecen los premios del jurado, que es el que compone Miguel Ángel Carbogutini, Julio Mazzarico y un poco nosotros, que son mejor director, mejor guión, mejor actor o actriz protagonista y mejor fotografía. Esos no tienen valor económico. De momento no podemos dar valor económico, porque bueno, estamos intentando crecer poco a poco, pero esto es tiempos difíciles. Bueno, este viernes habéis preparado una presentación por todo lo alto, ¿no? Exactamente, eso es, sí. Siempre solemos hacer, todos los años, pues el viernes antes de que empiece, solemos hacer una fiesta en el local. Entonces, bueno, este año pues hemos preparado la fiesta, que es una cata de vinos, que son cuatro vinos y cuatro pinchos, y además una cata que nos la da la sala de catas de 18 grados, que siempre pues está bastante bien, porque eso es una eternidad y siempre te instruye un poquito en el tema del vino. Y luego además, pues para amenizarlo más, pues incluso ponemos cortometrajes de ediciones anteriores que, pues no que hayan ganado ediciones anteriores, pero sí que a lo mejor se han quedado cerca de ganar, o han ganado el premio a la mejor actriz, o una cosa así. Para amenizar también. Eso es, entre cada vino, entre cada vino y vino, pero necesitamos un corto, así la gente se lo bebe tranquilamente y disfruta un poco. ¿A esta cata puede venir todo el mundo, o hay que inscribirse, comprar alguna cata? Bueno, es con plazas limitadas, entonces hay que comprar un ticket, que cuesta 12 euros, y bueno, y da derecho a los cuatro vinos y cuatro pinchos. Todavía nos quedan tickets a día de hoy. Vale. Bueno, pues entonces el que quiera venir a la cata con pincho y además ver proyecciones, pues que se dé prisa, porque si no... Sí, sí, no, si no se quedará sin ellos. Sí, sí, sí. Oye Jesús, en estos tiempos de crisis, ¿cómo habéis podido sacar adelante este festival? Bueno, pues la verdad es que supone un esfuerzo, porque ya no solamente son los gastos de los premios, sino que también intentamos que los que ganan los premios vengan, con lo cual también tenemos que darles cobijo, llevarles a un hotel y... Hay que traerlos y ellos... Exactamente, y bueno, pues luego ir a cenar y luego siempre prepararse algo en el bar también, pues para la gente, pues para la gente que viene, pues que disfrute un poquito más de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a patrocinadores, pues que hemos intentado ahí pelear un poquito y con pequeñas cantidades, pues nos han ido ayudando para poder hacer el festival y seguir manteniendo los premios que teníamos. Entonces, bueno, en este caso, pues tenemos a Importadora Tudelana, tenemos a Inaudith Home, también Flexo Comunicación Digital, el Club de Fútbol Tudelana 1999, que lleva colaborando con nosotros desde que se inició el festival, el Asador de Miguel también, el Hostal Remigio, y no sé si me dejo alguno más, ¿eh? Pero bueno, son... con pequeñas cantidades que ellos tampoco les supone gran cosa, pero sí que para nosotros es importante, y bueno, y ellos también, pues, participan en una cosa cultural que está muy bien, ¿no? Hay que apoyar el cine y estas inquietudes e iniciativas, ¿no? Así es, así. Sí, 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 sí. Oye, ¿y qué horario podemos venir a ver los cortos entre semana? Pues entre semana serían... las exposiciones son de lunes a jueves, de 7 a 10 de la noche aproximadamente, a ver si viene alguien a las 6 y media, oye, ponme un par de cortos, pues se pone, o sea, es un poco flexible en ese aspecto, pero bueno, sí que intentamos, pues eso que sea sobre esa hora, para que se concentre la mayor cantidad de gente posible y podamos... y se puedan ver los cortometrajes. Me imagino que hay un buen ambiente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es bastante... Pues una copita... Eso es, unas cañas y tal, ponemos unas palomitas para que la gente se metan en el ambiente un poco cinéfilo, y bueno, pues sí, pues una media más que la gente comenta y tal, pues a mí me ha gustado este, a mí me ha gustado el otro, y como bueno, ellos son los que participan realmente, pues está bien. Este año también queremos hacer una especie de... no premio, sino incentivar un poquito que la gente venga más a ver los cortos, pues vamos a sortear entre la gente que vea... todavía no hemos decidido si un 60 o un 70% de los cortos, de la gente que los vea vamos a sortear, pues en este caso, pues dos tarjetas regalo del asador de Miguel y algún estuche de vino, así. Por lo menos, pues para premiar un poco a la gente que viene... A la asistencia, a la asistencia. Exactamente, exactamente, eso es. Bueno, y el día de la clausura es un día especial. Es un día que... ¿Dónde celebráis la clausura? Bueno, pues la clausura, íbamos años haciéndola ya, bueno, creo que desde el principio, en el Cine Moncayo, que bueno, siempre está muy bien ver ya los cortometrajes en pantalla grande, siempre ganan mucho, y eso que nosotros tenemos un buen proyecto, pero bueno, sí que verlo en el cine es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos ahí un acto en el cual se dan a conocer los premios, se proyectan los cortos ganadores del premio del público, los cortos ganadores de la edición anterior, y este año pues tenemos una pequeña sorpresa, que es que vamos a estrenar en Tudela en pantalla grande el corto de Julio Mazarico. Hombre, pues esa es una buena noticia. Cronoturismo, que bueno, pues que ha estado participando en el festival este que ha habido en Navarra, y que además, pues echando un buen éxito. Bueno, que es un segundo premio, que tenemos la oportunidad de verlo en pantalla grande, el cortometraje de Julio Mazarico, que la verdad que como broche final a la quintena va a estar muy bien, ¿no? Y bueno, además nosotros siempre, pues nos, como Julio nos ayuda mucho en este aspecto, pues hombre, pues siempre es gratificante el poder también echarle una mano a ella en este caso, ¿no? Sí, sí, pues es de agradecer. Oye, pues la verdad que nosotros estaremos también allí informando, y estaremos en la cláusula final también. Pues yo encantado, encantado de que estéis, y que esté todo el mundo que quiera venir, y que a ver si conseguiremos que venga bastante gente. Muy bien. Oye, pues nada más, Jesús, pues muchas gracias. Pues gracias a ti. Y bueno, a ver si es un éxito esta quincena. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Muy bien. Gracias.